Bueno, están juntando, necesitamos juntar dinero para que los chicos puedan viajar a Disneylandia. Es justamente en Disneylandia, no podía ser, qué sé yo, en Texas. No, en Disneylandia. Fíjense qué linda oportunidad para estar en Disney y participar de este Mundial de Microsoft. ¿Cómo es esto? ¿Quién me lo explica? ¿Cómo es un Mundial de Microsoft? ¿Quién arranca? Y la verdad es que el Mundial, vamos a ir todos a competir allá a California. Sí. Y esto es muy simple, vamos a estar cuatro días, alrededor de cuatro días, y vamos a entrar a participar en exámenes de tres categorías del paquete oficial de Office, que son Word, PowerPoint y Excel. Los exámenes se dan como en una plataforma. Sí. Y cada categoría respite, compite para ver quién es el que mejor utiliza el programa. ¿Y usted tiene cada uno una especialidad? Por ejemplo, vos manejaste el Word, vos el PowerPoint. ¿Vos el PowerPoint? Y vos el Excel. O sea, cada uno de ustedes va. Exacto. ¿Y cómo es la competencia? ¿Ya han simulado, por ejemplo, la competencia o no? Sí, el examen. ¿Qué te dice? A ver quién encuentra más rápido el corrido a la derecha, en Word. Y vas y te quedas ahí, el que lo pone primero, ¿gana o cómo es? ¿Quién participa en Word? Es como él en Word. Sí. ¿Y cómo es? Simulemos una competencia. Y a vos, por ejemplo, para el examen que rendimos para ser seleccionados, te abrían un escritorio virtual y te daban un Word con ocho proyectos y cada uno tenía alrededor de seis tareas. Tenías que cumplir las tareas y apenas las cumplías ponías que estaba realizada y así ibas pasando con todas las tareas hasta que enviabas un proyecto y empezabas con el otro. ¿Qué tareas, por ejemplo? Y, por ejemplo, te pedían que hicieras un interlineado de 1,4 y se lo aplicaras todo el documento. Ahí me perdí, ahí me perdí, ahí me perdí. Claro, no, hasta ahí nomás llego. Pero qué interesante, me gustaría ver ese campeonato, chicos, para ver la velocidad con la que resuelven esos temas. Nosotros que apenas sí sabemos poner negrita en un texto de Word. PowerPoint, por ejemplo. Por ejemplo, hay una diapositiva oculta, la tenés que poner que se muestre o agregar una nueva o mover objetos. ¿La gente cuánto sabe usar el PowerPoint? O simplemente ponemos ahí, proyectamos las fotitos y listo. ¿Cuántas cosas tiene que nosotros no sabemos? No, yo descubrí varias cosas que no sabía cuando estaba estudiando para rendir el examen. Pero no, son aplicaciones que usamos todos los días en el colegio y que sabemos manejar bien. Claro, pero ustedes, pero digo, nosotros en general, el resto de los seres humanos que habitamos la Tierra y nos metemos a la computadora para poner 10 fotos en PowerPoint, ¿sabemos más o menos o tenemos mucho por aprender? Sí, un conocimiento básico es fácil de tener porque todas las aplicaciones de Microsoft son parecidas. Pero no, sí, hay muchas cosas para aprender. Bien. Excel, además de para pasar las horas extras, ¿para qué sirve? Bueno, Excel, como ya todos sabrán, es una herramienta que se usa mucho también en el ámbito laboral. Es para gestionar hojas de cálculo. Y bueno, todas estas competencias tienen una dinámica parecida, tanto en el examen como en la misma competencia allá en Anaheim, en California. Y bueno, como comentó mi compañero, se nos dan un set de tareas que son muy precisas porque el examen se corrige automáticamente. Entonces las tenemos que ir una a una realizando y asegurándonos de que estemos cumpliendo con la consigna correctamente, ¿no? Porque si no, se nos puede restar puntos. Entonces el documento tiene que quedar perfecto conforme a esas especificaciones que a nosotros se nos dan en ese examen. Y tenemos entendido que la competencia va a ser algo similar. Se nos va a dar una serie de desafíos y nosotros vamos a tener que realizarlos en el menor tiempo posible. Y el que más cumpla y en el menor tiempo es el que va a recibir el mayor puntaje. ¿Es lo más difícil de usar Excel? Depende, en realidad. Yo creo que Excel, como es más usado en los ambientes, en los entornos profesionales, por ahí es el que uno encuentra más formaciones en relación a estas certificaciones oficiales. Entonces en ese aspecto es más fácil encontrar documentación y tutoriales para uno ir aprendiendo e ir mejorando estas habilidades que las tenemos que seguir practicando, obviamente, para esta competencia. Y son los programas más utilizados estos tres, ¿no? Sí, sí. Supongo yo, o debe haber otros también, pero no se usan tanto. Claro, sí. En el sector de la ofimática, obviamente, Microsoft se posiciona como un líder. Y bueno, es también, trabaja muy cercanamente con nuestro colegio. Incorporamos sus aceleradores de aprendizaje también, la inteligencia artificial. Entonces siempre existe esa colaboración con Microsoft y también, bueno, nos brinda esta posibilidad de participar de estas certificaciones. Por ejemplo, el año pasado también nos dieron la oportunidad de rendir el AZ-900, que es una certificación de los servicios de computación en la nube que tiene Microsoft y que también es una herramienta que se está usando un montón ahora para el desarrollo de cualquier tipo de aplicación tecnológica. Entonces tuvimos esa certificación y este año fueron estas con también la posibilidad del que sacaba el mayor puntaje del colegio ir a competir. Pero todos nos quedamos con esas certificaciones oficiales de Microsoft. Como se esplaya, ¿no? Como ha mejorado desde que tuvo su primera vez aquí en el canal. Es impresionante. En Word, esto es clave lo que te voy a preguntar, prestarme mucha atención. Acá tengo un texto yo, por ejemplo, de Word, ¿no es cierto? Sí. ¿Esto es Word? Identifiquemos bien. ¿O es...? Sí. ¿Qué otra cosa puede ser? Es un papel. No, ya sé. Pero puede ser otro... ¿Cómo se llama el otro? ¿Qué usan, chicas? PDF. PDF. Bien. Esos son distintos tipos de formatos. Vos, para arrancar, normalmente abrís primero el Word, que es donde haces todo. Y desde el punto de vista que yo lo veo, es... Tienes que tener todo un orden, tienes que tener su letra coherente, tienes que tener muchos aspectos a tener en cuenta, porque al fin y al cabo es como venderte un producto, ¿no? Entonces... Eso quería preguntarte. ¿Cuándo vas a rendir este examen, además de esas particularidades que te piden? Por ejemplo, ¿te corrigen los errores de ortografía o ya viene el texto predeterminado y vos tenés que actuar en base a lo que ellos te piden? No, el texto te lo dan predeterminado y vos actúas en base a lo que te piden. Entonces, por ejemplo, una tarea, como te la mencioné anteriormente, era que seleccionaras todo el texto y pusieras un interlineado de 1,4. Claro. Sí, de 0,4, por ahí. Entonces, vos en base a eso vas resolviendo lo que te piden y es como que también las tareas van ambientadas a que vos mejores el Word y lo entregues como un producto ya que se pueda vender o puedas repartirlo. Y, Guadalupe, ¿te pones nerviosa en el examen, por ejemplo? ¿Por qué no lo hice si yo lo sabía hacer? Sí, igual a nosotros tres fue lo que mejor nos fue, pero el examen sí, estábamos muy nerviosos en el momento de rendir. ¿Les dan un tiempo ahí para terminar o no? O mientras más tardás, peores. Es un límite de 50 minutos, sí. Pero bueno, el que más rápido lo hace también es una parte del puntaje con el puntaje. El puntaje es la primera categoría que se toma y después el tiempo. Bien, bien. Claro, es un proceso de selección muy meritocrático porque no entra en juego ninguna subjetividad. Nosotros rendíamos esta certificación y el que sacaba el mayor puntaje en el menor tiempo era el que podía participar en esta competencia. Todo esto lo decide CertiPort, que es el organizador de esta competencia y una de las empresas también que está haciendo posible que participemos en esta competencia. Eso lo deciden ellos en la tabla de clasificaciones. Puede ir a esta instancia internacional aquel que haya sacado ese mejor puntaje. ¿Usted ahora van a participar entre más de un millón o esa etapa ya pasó? Ya pasó esa etapa. Sí, sí, porque estas certificaciones que son las Microsoft Office Specialist, las rinden muchísimas personas alrededor del mundo. Y todos los estudiantes tienen también la oportunidad de clasificar para estas competencias. De hecho, la organización del colegio también invitó a otros colegios. Por eso también valoramos mucho haber quedado todos del mismo colegio. Pero si, por ejemplo, otro estudiante habría querido participar, también hubiera podido. Y eso lo decide CertiPort, que es el organizador. Excelente. Bueno, y de paso Disney, chicos. O sea, no perdamos de vista que la competencia es en Disney. Hay un agregado ahí o no. Para que hagamos un esfuerzo y juntemos ese dinero. Sí, vamos a tener tiempo de visitar un... Claro, ¿cómo no le van a dar un ratito ahí a los directivos que los acompañan? Decir, bueno, mirá, déjame que me voy un ratito. ¿O no? No, vos tenés cara de que vas a ir mucho a los parques. No te pierdas en la diversión y no te olvides que tenés que ir a rendir ese examen. El viaje está... A ver si tengo por acá la fecha... La tenía por acá. El evento va a ser entre el 28 y el 31 de julio. Así que tenemos menos de un mes. ¿Qué tenemos? 15 días, más o menos. La miro a la directiva del colegio que está aquí detrás para conseguir este dinero. Así que quienes quieran, ¿cómo pueden aportar o colaborar con esta gesta que es conseguir la plata para que ustedes puedan viajar? Bien, bueno, primero queríamos también agradecerles a todos los que ahora nos están ayudando, que son el gobierno de Mendoza, la dirección de trabajo, el ministerio de producción, que nos ayudan siempre en estas oportunidades que se nos dan internacionalmente. Siempre nos ayudan a poder llegar. En este caso también CertiPort y Pearson, que son las empresas que trabajan en conjunto con Microsoft y ofrecen estas certificaciones internacionales. Y, bueno, también llamar a toda la solidaridad de los empresarios mendocinos, que siempre nos ayudan, nos han ayudado también a llegar al Mundial pasado. Entonces los invitamos a que si están interesados en patrocinar, se pongan en contacto con Graciela Bertancud, que es la presidente de la fundación, o con cualquier otro integrante de la fundación Tomás Salvador Aysson, que cualquier aporte va a ser muy bien recibido y sería una ayuda que apreciaríamos muchísimo para poder lograr este objetivo de llegar allá a Anaheim y competir en esta competencia. Y lo van a conseguir, no tengo duda que lo van a conseguir. Lo que sí, Graciela, no lo traigan más, porque encima es inteligente, maneja bien el Excel, habla bien, me van a sacar a mí en cualquier momento. Así que, en la próxima vez traigamos otra Lupe. Es un chiste, por supuesto. Guadalupe, Juan y Sebastián, éxito, felicitaciones, y seguramente van a conseguir el objetivo. Y después cuéntenos cómo les va. Sí, sí. Y si hay video de filmar esa competencia, me resulta más interesante. Videos no van a faltar, seguro. ¿Hay pica con Brasil? Si hay uno ahí de Brasil, decimos, ¿te tengo que ganar o no? ¿Hay pica? Con China tenemos. ¿Con China? Sí, con China. Sí, porque siempre intentamos probarnos internacionalmente y es con China que a nosotros nos sentimos más orgullosos de ganarle, ¿no? Porque es uno de los países que más lideran esta carrera tecnológica. O sea, no te saludás con los chinos, no te cruzás ahí. Sí, nos saludamos porque intentamos ser cordiales, pero bueno, siempre es un objetivo a vencer o no. Buenísimo. Que siempre se preparan bien. Hay pica con los chinos, buenísimo esto que me están contando, es tremendo. Chicos, gracias a los tres, éxito. Éxito, nos vamos a la pausa.